¿Qué es lo que te vuelve más loco de una mujer? Bueno, a mí lo que más me gusta de una mujer es la boca, los pechos, el seso, y espiritualmente que sea sensible, cariñosa, simpática, los senos, las piernas, entrepiernas y el culito. Especialmente los senos, redondos y bien proporcionados. Y que sea muy bonita también. Vivan los novios, lo que te gusta. Mañana a las 21.30 y el domingo a las 21.15 horas. Telecinco, el color de la Navidad.